Entonces, vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve en modo presentación. Aún no se ve en modo presentación, profesor. Está pensando. Ahí parece que está. Perfectamente. Ya, entonces partimos. Antes de presentar esta diapositiva, quisiera agradecer la invitación que se me ha hecho para exponer. Muy agradecido de poder compartir las preocupaciones y los análisis que nosotros hemos hecho en estos temas. Así que muchas gracias por considerarnos. Esta presentación está orientada a un análisis político-legislativo. Y nosotros la titulamos Diseño de una institucionalidad ambiental y forestal armónica para enfrentar los desafíos de los bosques del cambio climático. ¿En qué se sustenta y cuál es el contexto para este análisis? Bueno, todos sabemos, es casi un lugar común mencionarlo, pero hay que mencionarlo, que los distintos bienes y servicios que entregan o que proveen los bosques, sumado a la diversidad de funciones que ejercen los bosques, genera una dificultad para identificar el marco institucional más adecuado para la sugestión. Dicho en otras palabras, los bosques son complejos de asignar algún servicio público. Y vamos a ver que tenemos distintas formas de resolver esa complejidad. ¿Quién gestiona los bosques? Esa es la pregunta. ¿Quién debe gestionar los bosques? Asumiendo lo que decimos, esta diversidad de funciones que tienen los bosques. Bueno, si uno hace, si se hace esta pregunta y se analiza todo el contexto internacional, nosotros podemos afirmar que existen en el mundo distintas figuras, distintos modelos institucionales que buscan conciliar la gestión ambiental y la gestión forestal. Y para efectos de esta presentación vamos a definir qué entendemos por gestión ambiental y qué entendemos por gestión forestal. gestión ambiental es aquella gestión pública orientada a la conservación de la biodiversidad. Ya estamos acotando, porque la gestión ambiental es más que eso, pero en este análisis la estamos acotando a la gestión pública para la conservación de la biodiversidad. Y entendemos que la gestión forestal es todas aquellas actuaciones públicas orientadas a la protección, la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales. Entonces, esas dos gestiones, la ambiental y la forestal, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo las, valga la redundancia, las gestiono desde lo público? Es un tema absolutamente interesante. Por supuesto, los países buscan establecer arreglos o diseños institucionales que armonicen los objetivos de conservación de la biodiversidad y los objetivos de gestión sostenible, de los bosques. Pero, además, esos arreglos o esos diseños institucionales están en constante revisión, no son estáticos, van cambiando. Y van cambiando con relativa frecuencia. Porque estos arreglos institucionales generan tensiones en la población y en los organismos no gubernamentales, por ejemplo. Y es básicamente, y vamos a plantearlo como una pregunta que es tan antigua como el desarrollo económico del mundo, que es, ¿cómo podemos conciliar los objetivos de conservación y de producción? En este caso, enfocados en los bosques. Entonces, ¿por qué es interesante este tema? Es interesante este tema porque actualmente en Chile estamos discutiendo un proyecto en el Congreso para la creación de un nuevo servicio público. Y ese servicio público se llama Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. que dependería del Ministerio del Medio Ambiente, pero que, al crearse, asumiría funciones históricamente a desarrollado el servicio forestal que es dependiente del Ministerio de Agricultura. Y aquí nos vamos a dar cuenta cuando veamos la presentación de que hay una dinámica que se repite mucho en los países de cómo se articulan los Ministerios de Agricultura y los Ministerios de Medio Ambiente en relación a la gestión de los bosques. Los bosques son un tema extremadamente complejo desde el punto de vista de la institucionalidad forestal, que no es lo mismo que la gobernanza forestal. La institucionalidad habla más bien de los organismos públicos que se encargan de esta materia. La gobernanza es más amplia en ese sentido. En ese sentido, esta presentación va a analizar brevemente, por supuesto, el proyecto de ley poniendo en especial poniendo especial énfasis en establecer o determinar si este nuevo servicio genera un arreglo armónico entre las distintas funciones de los bosques, especialmente porque los bosques son actores relevantes en las acciones de mitigación del cambio climático. Y como metodología para el análisis, analizamos distintos arreglos o diseños institucionales de algunos países de la región para ver qué está pasando respecto a la gestión llamémosla institucional de los bosques. Y, bueno, nos vamos a salir de la región, pero hay un caso paradigmático que es España. En España se vivieron las distintas tensiones y los distintos movimientos respecto a dónde alojar institucionalmente el tema de la biodiversidad de los bosques. Y es un buen ejemplo de volatilidad institucional. en 2008 el Ministerio del Medio Ambiente se fusiona con el Ministerio de Agricultura. Esa es una movida un poco osada y pasó a denominarse Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Solo tres años después le cambian el nombre, lo dan vuelta y a esta institución o a esta entidad le llaman Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. O sea, dan vuelta el nombre. Y el 2016 pasa a llamarse Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Es casi un 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 denominado Ministerio de Transición para la Transición Ecológica, como se ve en el logo. Entonces, no hay, aquí vamos a partir diciendo que no hay una receta, no hay un arreglo institucional que sea perfecto. Lo que queremos ver es qué está pasando respecto a este tema, qué está pasando respecto de los bosques, cómo se gestionan institucionalmente, es decir, desde las entidades públicas, los bosques. Y en España ha habido entonces, como les digo, este comportamiento zigzagueante. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil es otro ejemplo interesante. El Servicio Brasileño o Brasileiro de Bosques, SBF, ha sufrido un cambio de domicilio, de dependencia, muy recientemente con la administración del actual presidente, y pasó desde el Ministerio del Medio Ambiente, o del Ambiente, hacia el Ministerio de Agricultura. Pero esta es solo una más de las muchas modificaciones que ha sufrido este servicio en el transcurso de los años. Entonces la duda es, ¿dónde alojamos desde el aparato público los bosques? Esa pregunta es muy desafiante. ¿Cuál es la mejor decisión, desde el punto de vista institucional, para alojar los bosques en el organigrama del Estado? Este cambio puede ser debido a que el presidente Bolsonaro haya querido flexibilizar la conversión de tierras forestales a agrícolas, y pensando que el Ministerio del Medio Ambiente iba a tener más problemas que en el Ministerio de Agricultura. Es una especulación, pero lo que sí es cierto es que la dependencia del Servicio Forestal Brasilero cambió en la actual administración, desde el Ministerio del Medio Ambiente, hacia el Ministerio de Agricultura, y tiene distintos cambios a lo largo del tiempo. Aquí, en esta imagen importante, para lo que vamos a decir después, que el Ministerio del Medio Ambiente se creó en el año 92, en Brasil. Probablemente, en el impulso de la Cumbre de Río del año 92, se creó en el Ministerio del Medio Ambiente, por lo tanto, cumple 30 años de funcionamiento, y el Servicio Forestal depende del medio ambiente. ¿Qué pasa con Ecuador? Vamos a ver, tanto en Ecuador, como en Colombia, como en Brasil, que hay una tendencia a alojar la temática de los bosques en los ministerios ambientales, y no en los ministerios dedicados al sector silbo-agropecuario. Haciendo una separación bastante gruesa, podemos determinar los arreglos institucionales, dependiendo de si dependen los servicios encargados de los bosques, de medio ambiente o de agricultura. Eso es más o menos una diferenciación un poco gruesa, pero sirve. ¿Qué pasa en Ecuador, entonces? Ecuador posee una Dirección Nacional Forestal. Y esta Dirección Nacional Forestal es dependiente del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecología. Entonces, ahí tenemos una dependencia de los bosques del Ministerio del Medio Ambiente. Perdónenme si insisto con medio ambiente, porque en Chile se llama medio ambiente, por lo tanto tengo asociado ese nombre. Pero además, en Ecuador existe una Subsecretaría de Producción Forestal, y que es dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en esencia se encarga de las plantaciones comerciales. Entonces, institucionalmente, hacen una división entre el bosque como un objeto de conservación, que estaría en medio ambiente y en la Dirección Nacional Forestal, y el bosque como un objeto, o las plantaciones, en este caso mayoritariamente se les llama bosque, como un objeto comercial. Ahí solo ese segmento pasa a ser del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por lo demás, hay una serie de organizaciones o iniciativas como el Sistema de Administración Forestal, Sociobosque, el Red, el Programa Nacional de Reforestación, que dependen de medio ambiente. ¿Qué pasa en Bolivia? Bolivia posee una Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal. Y esta dirección depende de medio ambiente también, o de ambiente y agua. Al buscar entidades dependientes del Ministerio de Agricultura, no se encontraron respecto a los recursos forestales, que en este caso el Ministerio de Agricultura se denomina Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Ahora, si uno revisa el organigrama, o un segmento del organigrama, este es solo un segmento, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene tres viceministerios, solo puse el que tiene que ver con el tema forestal, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad o Cambios Climales. Y a su vez, ese viceministerio tiene tres direcciones generales. En rojo, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, pueden ver lo que tiene relación con los bosques. En el extremo izquierdo, tenemos la Dirección General de Biodiversidad y Ares Protegidas. Pareciera ser que tiene un enfoque de conservación, donde tenemos unidades de gestión de conservación del Amazonas y de las ecoregiones del Altiplano. Pero al extremo derecho, tenemos una Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal. Y tenemos entonces la Unidad de Manejo y Conservación de Bosques, curioso, manejo y conservación, que la Unidad de Gestión y Desarrollo Forestal. No dicen mucho los nombres, pero los bosques se gestionan de manera separada en dos direcciones generales. La pregunta que uno se pudiera hacer es si no es más eficiente que los bosques se gestionen en una sola dirección general. Pareciera que, al igual que en Ecuador, aquí se están tomando los objetivos de conservación y de producción en entidades separadas, orgánicamente separadas. Vamos a ver qué tan efectivo es. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia, al igual que Bolivia y al igual que Ecuador, tiene una dependencia de lo forestal hacia el Ministerio del Medio Ambiente. Posee la Dirección de Bosques, de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y está dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentado. Y ahí está en rojo, la marcamos. Pero además, al igual que Ecuador, posee una entidad asociada al aprovechamiento productivo de los bosques. En este caso, en Colombia se llama Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Y curiosamente dice que esta Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, que tiene un impulso productivo, coordina con el Ministerio de Ambiente la implementación de la Política Forestal. La Política Forestal tiene dos padres. En este caso, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, a través de su Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Ahora, el caso de Ecuador es el más valioso porque este arreglo va a cumplir el próximo año 30 años. Porque este arreglo surge de la ley 99 de 1993. Si no me equivoco con los números. Entonces, va a cumplir 30 años. Por lo tanto, hay evidencia suficiente para evaluar cómo se ha comportado este arreglo institucional en que tengo una Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que habla más bien de la conservación de los bosques, y tengo una Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales que habla más bien del aprovechamiento productivo de los bosques. Colombia, como les digo, es un excelente ejemplo para analizar la eficiencia de esta institucionalidad que se dio hace 30 años, que divide lo ambiental y lo comercial respecto a la madera, los bosques, hace una separación. Y esa separación es institucional. Lo ambiental en una entidad, lo comercial en otra entidad. Esta separación se definió en la ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, y además ratifica, pero ratifica la creación de un servicio forestal nacional, que fuera creado por ley en 1989. Es decir, habían pasado 10 años desde la creación de un servicio forestal por parte del Estado, y no había pasado nada, el año 90 y... No, perdón, había pasado 4 años. Estoy exagerando. 4 años, y la ley 93 ratifica la creación del servicio forestal. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de este arreglo en Colombia? Como les digo, tenemos datos, suficientes datos, para evaluar la situación de Colombia. ¿Cómo el arreglo institucional afectó al sector forestal? Y bueno, en un documento del 2018, de crecimiento verde, que es la fuente de este dato, se señala que, aun cuando el país es rico en bosques, sobre el 50% del territorio tiene bosques, el aporte del sector forestal a la economía nacional es bajo. es un 0,79% del Producto Interno Bruto para el año 2017. A modo de comparación, en Chile, el sector forestal es aproximadamente un 2,2, 2,3% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Con mucha menos superficie de bosques que Colombia. José Miguel Orozco, quien es profesor de política y gobernanza forestal en la Universidad Distrital de Colombia, señaló textualmente en una columna de opinión lo siguiente. Dijo, el Ministerio del Ambiente ha desconocido el mandato consagrado en la Ley 99, de 1993, la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, que le ordena la estructuración, implementación y coordinación del Servicio Forestal Nacional. Dice Orozco que hoy no existe configurándose, o sea, no existe el Servicio Forestal Nacional, por lo tanto, se configura un incumplimiento de la ley, se configura un vacío institucional, y el precio que el país paga es contar con una administración forestal pública débil, precaria, descoordinada, en general, poco idónea y muy lejana al cumplimiento de sus funciones primordiales. Por lo tanto, si contamos desde la promulgación de la Ley 99, el próximo año se cumplen 30 años en los que no se cumple el mandato de contar con un Servicio Forestal Nacional. Si lo tomamos desde la Ley 37 del 89 que está aquí arriba, es más tiempo. La pregunta es ¿por qué Colombia no tiene un Servicio Nacional Forestal? Aunque podemos decir que tiene una dirección de bosques, biodiversidad y servicio ecosistémico. Pero no tiene un servicio forestal. Debe ser escaso los países que no tienen un servicio forestal. ¿Acaso lo podemos especular? Pero a mí me parece que Colombia no tiene un Servicio Nacional Forestal por la simple razón de que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene ningún incentivo ningún incentivo para crear un Servicio Forestal. Y por eso lo posterga lo posterga indefinidamente. Un servicio forestal generaría un equilibrio de atribuciones sobre el bosque generaría un conocimiento técnico y directrices técnicas respecto a la gestión de los bosques que probablemente pueden ser incómodas para el Ministerio del Medio Ambiente. Esa es una interpretación absolutamente personal pero parece que el Ministerio del Medio Ambiente no tiene ningún incentivo para impulsar un Servicio Forestal en Colombia. Eso es una de las externalidades negativas de alojar lo forestal en Medio Ambiente. Colombia sacó hace cuatro años en 2018 un documento llamado Crecimiento Verde o Programa de Crecimiento Verde no me acuerdo bien el título específico y coloca dos problemas coloca cuatro ejes para sacar al tema forestal para levantarlo pero coloca dos problemas interesantes que reconoce estamos hablando de 2018 el Ministerio de Medio Ambiente se creó el 93 que reconoce los problemas en los que está envuelto el sector forestal en Colombia. El primer problema lo presenta como ausencia de una visión unificada para el aprovechamiento de los bosques nativo y comercial y de un marco normativo comprensivo lo que dificulta la implementación de estrategia para el sector. Cuando habla de ausencia de una versión unificada lo que yo entiendo es que no están compartiendo o no ha sido exitoso el diseño institucional en que los bosques se separan institucionalmente unos se van a la dirección de bosques del Ministerio del Medio Ambiente y otros se van a una secretaría de se me olvida el nombre pero lo podemos buscar de ahí está no me pasa dirección de cadenas agrícolas y forestales. Entonces esa separación no le ha hecho bien al desarrollo del sector forestal. Las propuestas entonces son desarrollar arreglos o modificaciones al actual marco político y normativo elaborar un proyecto de ley y actualizar la tasa de aprovechamiento forestal eso es más específico. Y la segunda identificación del problema habla de lo mismo habla de fraccionamiento y debilidad institucional en la administración forestal que impide una consolidación del sector. está atribuyendo los problemas del sector los problemas de despegue de crecimiento del sector a un fraccionamiento y debilidad institucional. No cabe duda que hay debilidad institucional cuando tenemos un servicio forestal nacional que diría hace 30 años haber existido y todavía no existe. Y además los bosques en términos de sujetos de regulación están separados institucionalmente en dos servicios distintos. Por lo tanto aquí tenemos un ejemplo bastante claro de que el actual diseño institucional de los bosques no está cumpliendo su cometido. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina presenta un modelo extremadamente similar. Posee una Secretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales que desarrolla la estrategia para bosques y suelo dependiente del Ministerio de Ambiente. O sea, bosques medioambiental. Pero además posee una dirección de desarrollo foresto industrial para las plantaciones comerciales y esta depende del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Entonces el desarrollo foresto industrial que promueve el desarrollo del sector foresto industrial para contribuir al crecimiento de las economías regionales un objetivo productivo manteniendo la sostenibilidad y contribuyendo a la mitigación del cambio climático objetivos ambientales. La pregunta es si es eficiente esa separación plantaciones comerciales Ministerio de Agricultura bosques nativos Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál es el caso de Chile que es el que nos convoca el que genera este análisis? Bueno Chile es una anomalía es una excepción dentro de la región después vamos a ver por qué posee un servicio forestal y es dependiente del Ministerio de Agricultura ¿Ya? Esto se debe esencialmente a que Chile ha sido uno de los países en que la creación de un Ministerio de Medio Ambiente ha sido más tardía que otro pensemos que Brasil creó el Ministerio de Medio Ambiente el año 92 nosotros lo creamos por ley el año 2010 antes del 2010 bueno Chile poseía un servicio forestal dependiente de agricultura que se encargaba de la protección la conservación y el uso sostenible de los bosques pero que además administraba el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado en general nos vamos a vamos a detallar que los sistemas de áreas protegidas los administra Medio Ambiente en Chile el sistema lo administra el Ministerio de Agricultura a través de su servicio forestal que se llama por sus siglas CONAF Corporación Nacional Forestal el Ministerio del Medio Ambiente que fue creado el 2010 no posee en la actualidad atribuciones directas sobre los bosques pero esto podría cambiar con la creación de este servicio que ellos están ideando que es el servicio de biodiversidad y aérea protegida y ahí es donde nosotros todos los antecedentes que he dicho anteriormente cobran sentido en esta discusión o sea lo que ya tienen muchos países de la región nosotros lo estamos construyendo y tenemos una sana preocupación de si esa construcción es eficiente o no es eficiente acá tenemos un resumen que no está necesariamente actualizado de cómo se comportan los países respecto a dónde están las áreas protegidas y dónde está la gestión forestal básicamente si están en el Ministerio de Agricultura o similar si están en el Ministerio de Medio Ambiente o similar o si están en otra dependencia las tendencias dicen que en general el sistema de parques o el sistema de áreas protegidas está en medio ambiente y en el Ministerio de Agricultura tenemos distintas entidades que se encargan más bien de los bosques plantados y no de los bosques nativos entonces tenemos por ejemplo el Servicio Forestal Brasilero que pasó de medio ambiente a forestal como mencionamos tenemos lo que mencionamos de Colombia la dirección de cadenas agrícolas y forestales Perú tiene una separación y el Servicio Nacional Forestal y de la Fauna depende de agricultura Paraguay también depende de agricultura el Instituto Forestal Nacional Ecuador tiene como dijimos su subsecretaría de producción forestal pero las áreas protegidas están en medio ambiente Bolivia tiene todo medio ambiente Uruguay lo forestal lo tiene en agricultura y fíjense que Chile por ejemplo Chile tiene todo en agricultura es una es una anomalía dentro de la región tanto el sistema de parques como la gestión forestal la tiene en agricultura y el proyecto ley que les estoy mencionando crear el servicio de biodiversidad pretende llevarse el sistema de parques a medio ambiente ahora también tenemos excepciones donde existen figuras que están tanto fuera de medio ambiente como de agricultura es el caso Guatemala que tiene un Consejo Nacional de Aéreas Protegidas y un sistema guatemalteco de Aéreas Protegidas que no depende de medio ambiente Honduras que tiene también organizaciones que no dependen ni de agricultura de medio ambiente tenemos países del Ministerio Norte como Estados Unidos que también tiene una figura aparte que es el servicio de parques nacionales que no depende de agricultura o medio ambiente y otra figura en estricto rigor lo que estamos diciendo aquí es que hay distintas figuras y sería muy valioso como esfuerzo regional evaluar el impacto y el desempeño de estos distintos arreglos institucionales qué es lo que pasa en Chile en estos momentos que gatilla nuestra presentación y nuestro estudio bueno Chile el año 2010 creó toda una nueva institucionalidad ambiental que no teníamos creó un Ministerio del Medio Ambiente que se encarga de la política y parte de la regulación creó una superintendencia que fiscaliza proyectos creó un Consejo de Ministros que sanciona también proyectos creó un sistema de evaluación ambiental que evalúa ambientalmente los proyectos mineros forestales agrícolas de construcción de infraestructura y generó tribunales especiales para los contenciosos ambientales los velos tribunales ambientales y además en esta institucionalidad en este organigrama creó lo que está en rojo el servicio de biodiversidad y aérea y es el único actualmente que está en trámite todos los demás ya están en régimen funcionando por otra parte CONAS el servicio forestal de Chile tiene este es un esquema acotado no tiene todo el organigrama pero básicamente el servicio forestal ¿de qué se encarga? de la fiscalización ambiental cortas y legales de bosque y también de la fiscalización de proyectos que afectan formaciones vegetales tenemos fomento forestal tanto al bosque nativo como a las plantaciones aunque las plantaciones ya expiró el fomento pero tenemos una unidad de fomento al manejo del bosque nativo tenemos la área silvestre o sea administramos el sistema de parques Oconaf administra el sistema de parques y tenemos una gerencia de incendios forestales que se encarga de los incendios forestales o sea en esta organigrama están los bosques está la gestión fiscalización y fomento y conservación de los bosques ¿cómo cruzamos este organigrama con el organigrama medio ambiente? ese es el gran problema el problema que tienen todos los países que hacen test bueno este servicio recordemos el que está en rojo de biodiversidad ingresó a discusión al congreso el año 2011 bajo la presidencia de Sebastián Piñera el año 2014 con el cambio de gobierno el nuevo gobierno hizo modificaciones relevantes y lo volvió a ingresar a tramitación desde esa fecha estamos hablando de ocho años el proyecto sigue en tramitación y en la actualidad se encuentra en una comisión de diputados la comisión de agricultura silvicultura y desarrollo rural la tramitación ha sido larga no ha estado exenta de dificultades en el senado recibió más de mil indicaciones que tomaron prácticamente todo un año en revisarlas y ha generado una confrontación y una tensión entre los defensores del proyecto y sus detractores entre ellos los sindicatos de trabajadores del actual servicio forestal ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? ¿Cómo se gustó el sitio? Aquí tenemos básicamente un un concepto que está ausente de la discusión del proyecto ley y es cuán vinculada está la gestión forestal con la gestión de la biodiversidad terrestre desde nuestra mirada desde la mirada de un ingeniero forestal vamos a convenir en que la gestión forestal está estrechamente vinculada a la gestión de la biodiversidad terrestre ¿Por qué es eso? Simplemente porque los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre del planeta el 80% de los anfibios el 75% de las aves el 68% de los animales por lo tanto cuando hablamos de gestión de la biodiversidad vamos a remitirnos a los bosques es ineludible y si te remites a los bosques te remites a la gestión forestal y al servicio forestal esa relación ha sido sistemáticamente desestimada por quienes llevan las riendas del ministerio del medio ambiente entonces se produce una disociación una brecha que genera a nuestro juicio un mal proyecto y básicamente siempre vamos a encontrar traslapes superposiciones entre un servicio de biodiversidad y un servicio forestal siempre los traslapes y las superposiciones van a estar referidas a los bosques y a otras formaciones vegetales es inevitable es inevitable eso ya dijimos que los bosques albergan la mayoría de la biodiversidad por lo tanto se genera un conflicto que hay que resolver y como lo resuelve va a depender la eficacia de la política pública en el caso del servicio de biodiversidad perdón forestal promueve el uso sostenible de los recursos forestales la protección de los bosques y su biodiversidad la conservación de bosques la preservación porque actualmente administra las áreas protegidas el fomento a la forestación y la fiscalización de las puertas ilegales es OECA que quiere decir es organismo del estado con competencia ambiental para pronunciarse sobre proyectos de evaluación ambiental aquellos proyectos que impactan sobre el ambiente bueno CONAF es un OECA un organismo del estado con competencia ambiental para pronunciarse por otra parte el servicio de biodiversidad va a trabajar sobre la preservación de las áreas protectivas pero también quiere revisar los planes de manejo forestal se entrega como atribución revisar lo que hace el servicio forestal fiscalizar la ley de bosque nativo que fiscaliza el servicio forestal fiscalizar la ley de casa que fiscaliza el servicio encargado de la casa y también va a ser un organismo del estado de competencia ambiental sobre los bosques entonces claramente hay traslape superposición de funciones en fiscalización es evidente que va a haber una superposición de funciones quien fiscaliza los bosques quien fiscaliza la ley forestal o la ley de bosque el nuevo servicio no tiene cuadros para fiscalizar la ley de bosque este servicio de biodiversidad no tiene las capacidades para fiscalizar la ley de bosque no tiene personal no tiene la competencia ni la experiencia que va a pasar ahí entonces y el servicio de biodiversidad se entrega a sí mismo una serie de instrumentos para la conservación de ecosistemas y esos instrumentos lo que hacen es establecer nuevos requisitos para los planes de manejo que administra el servicio forestal o sea se mete con todo en la gestión forestal pública y la pregunta es ¿qué pasa ante una discrepancia? ¿qué pasa ante una posición del servicio de biodiversidad y el servicio forestal que no es compartida? ¿cuál será la ley superior y cuál será la ley supletoria en caso de diferencias para interpretar la regulación? ¿será la ley de biodiversidad? ¿será la ley de bosques? bueno no cabe duda de que estamos en presencia de un diseño que exacerba conflictos ¿quién va a ganar en esto? sabemos los que van a perder los que van a perder son los propietarios de bosques nativos y aquí ponemos un ejemplo que se va a dar naturalmente al medio tenemos un propietario de bosques que tramita un plan de manejo forestal quiere intervenir sus bosques y él sabe que tiene que ir a CONAF al servicio forestal que ya de por sí es muy engorroso ese trámite pero finalmente ve la luz y el servicio forestal la aprueba su plan de manejo pero ahora con esta doble figura de servicios sobre los bosques llega un servicio de biodiversidad y dice no esto se rechaza y el propietario entonces no entiende nada este diseño de dos regulaciones o dos servicios sobre el mismo recurso por supuesto que genera conflictos y desincentiva el manejo forestal habrá más exigencias habrá más costos habrá más multas y por lo tanto se abandonará el manejo del bosque nativo o se transitará un manejo informal esto es muy relevante porque Chile comprometió doscientas mil hectáreas de manejo del bosque nativo entre el dos mil veinte y el dos mil treinta en naranjo ustedes pueden ver la tasa histórica de manejo del bosque nativo no supera las cinco mil hectáreas anuales manejo forestal sostenido a partir de este año si queremos cumplir el compromiso ante el acuerdo de París de manejar doscientas mil hectáreas deberíamos a partir de este año y hasta el dos mil treinta manejar más de veinte mil hectáreas anuales no hay ninguna posibilidad de saltar de cuatro mil a veinte mil sin cambiar significativamente sustantivamente el sistema que estamos utilizando pero además si tenemos un servicio de biodiversidad que interviene en los planes de manejo lo que vamos a tener no es un incremento un decremento absoluto del manejo de bosque la gente va a decir si ya es difícil es muy tortuoso tratar con el servicio forestal decirme que ahora después tengo que tratar con el servicio de biodiversidad los propietarios no van a manejar o van a manejar sin planes de manejo en la informalidad por lo tanto hay una amenaza en este escenario el cumplimiento de los compromisos que tiene Chile en materia de reducción de emisiones vía el sector forestal entonces lo lo que pasa aquí es que se forman conflictos entre los dos organismos hay distintas atribuciones para los mismos recursos entonces tenemos instrumentos como planes de manejo de conservación planes de restauración ecológica sobre áreas degradadas y ecosistemas degradados que básicamente son bosques y eso voy a pasar más rápido porque estoy un poco atrasado eso ya lo hace el servicio forestal por lo tanto van a toparse en el mismo territorio lo mismo con la fiscalización con AFIA o el servicio forestal ya hace fiscalización de bosques y el nuevo servicio quiere fiscalizar la ley forestal ellos mismos sin tener gente capacitada es un problema entonces ¿qué es lo que tenemos finalmente con un diseño como este? y probablemente puede que se replique en otros países un conflicto de competencias y ese conflicto de competencias entonces es entre el Ministerio de Agricultura y su servicio forestal y el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad uno podría decir que la solución es pasar el servicio forestal a medio ambiente como han hecho países como Ecuador como Colombia pero estamos viendo que bajo esa figura el servicio forestal de Colombia lleva más de 30 años esperando su implementación y no pasa nada entonces parece que no es esa la solución el servicio forestal dependiente de agricultura se va a encargar de la gestión y regulación de los bosques a través de la ley de bosques y a través de los reglamentos por otra parte el servicio de biodiversidad va a regular los mismos bosques a través de diferentes instrumentos de conservación no cabe duda de que lo único que podemos esperar de un diseño como este es que estos dos servicios choquen y entren en un conflicto que solo va a perjudicar al propietario forestal que no va a tener ningún incentivo en manejar sus bosques entonces ¿cuál es la mejor estrategia para afrontar la biodiversidad? bueno nosotros planteamos que existen tres estrategias que son la financiera la regulatoria y la institucional voy a ir rápido aquí porque se me se me va el tiempo la estrategia financiera es básicamente entregar recursos a los servicios que ya están haciendo tareas de de conservación en el en el territorio es decir no crear un nuevo servicio sino que gastar todo el escaso dinero que siempre se le da a esto a las acciones que se pueden hacer directamente transferencias directas y no crear nuevos servicios que el costo de instalación de esos servicios va a ser muy alto el proyecto de servicio de biodiversidad posee un presupuesto muy exiguo y no va a ser dado ese presupuesto exiguo no va a cumplir la gestión luego está la estrategia regulatoria que la la biodiversidad se protege con mayor regulación regulación en contra de la minería del agua del turismo de las leyes sectoriales como que aprovechan recursos naturales como son la agricultura la ganadería la forestal todas aquellas exenciones tributarias que también pueden facilitar el despeje de bosques por proyectos inmobiliarios por ejemplo las concesiones otras leyes el servicio que se está discutiendo en el congreso no tiene musculatura regulatoria para enfrentarse a la minería al código de aguas y a los a la agricultura ahí este servicio plantea una debilidad y finalmente tenemos la estrategia institucional que es lo que quieren hacer desde el ministerio del medio ambiente es decir crear un nuevo servicio pero crear un servicio no tiene ningún sentido si no va a tener los recursos para hacerlo va a ser para implementar exitosamente una gestión va a ser solamente burocracia el servicio de biodiversidad que se quiere crear en Chile simplemente no tiene musculatura regulatoria y no tiene financiamiento va a ser entonces un servicio de papel bueno nosotros creemos que la mejor estrategia siempre es la estrategia financiera los países saben muy bien lo que tienen que hacer en materia de confrontar las amenazas a la biodiversidad lamentablemente caemos en crear nuevos servicios cuando lo más importante es el financiamiento de los servicios que ya existen y una estrategia regulatoria clara entonces pasar tomar el dinero de crear nuevos servicios y llevarlo a una estrategia financiera la que mediante transferencias directas tenga resultados concretos más superficie protegida más guardaparques más monitoreo más planes de manejo esa es la mejor estrategia por ejemplo la estrategia de nuestro servicio se gastará cuatro millones de dólares solo en la instalación del nuevo servicio y gastará dos millones de dólares anuales para un sistema de monitoreo de la biodiversidad pero sorpresa nosotros ya tenemos un sistema de monitoreo de la biodiversidad dependiente de agricultura entonces estamos duplicando esfuerzos y gastando plata donde no debemos gastar el servicio explicitó que no tiene recursos y que va a buscar financiamiento para las áreas marinas protegidas entonces ¿qué sirve tener un servicio que no tiene financiamiento? no pueden ni siquiera fiscalizar aquí por ejemplo un caso emblemático de Chile que son el ingreso de castores desde Argentina y que ha afectado 20.000 hectáreas de bosque natural se señala que los problemas del programa son básicamente que no se cuenta con recursos suficientes que no hay recursos del Estado y que los castores se podrían erradicar del país en 10 años con 33 millones de dólares cosa que no están ¿qué quiero decir con esto? que las acciones de conservación sabemos cuáles son lo que falta no es un nuevo servicio no es fragmentar la gobernanza ambiental y de los bosques es asignar recursos a los que ya están haciendo el trabajo bueno y al final la gestión de la biodiversidad y la gestión forestal están estrechamente vinculadas por lo mismo esa vinculación tiene que contemplarse en los diseños institucionales lo que no ha pasado en Chile y es probable que no haya pasado en otros países hay un paradigma de conservación versus producción que son como sumacero que no se juntan y es obsoleto pero ese paradigma sigue condicionando el diseño institucional y entonces separamos los bosques en conservación en una entidad y de producción en otra entidad eso no es eficiente no es claro que esta separación genere un fortalecimiento en la gestión de los bosques Colombia es un caso que no tiene el sector forestal no tiene un aporte significativo a la economía al PIB y la tasa de deforestación de los bosques naturales se mantiene muy alta entonces en los dos objetivos de conservación y producción no está cumpliendo el modelo que aspira Chile cae en estos mismos problemas fragmentar la gestión de los bosques y no nos parece que esa dada la experiencia internacional sea la mejor razón entonces lo que va a hacer es complejizar el manejo sostenible de los bosques va a desincentivar a los propietarios a manejar sus bosques y por supuesto como vimos en la gráfica probablemente no vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales la separación de la gestión institucional es beneficiosa solo si hay una buena colaboración y en general la colaboración no se da creemos que un servicio forestal bien diseñado y con financiamiento puede perfectamente implementar una gestión multidimensional de los bosques nativos y plantados incluya la conservación y la producción no es necesario fragmentar institucionalmente la gestión de los bosques eso bueno entonces básicamente las alternativas son separar institucionalmente las funciones de los bosques que es lo que hacen muchos países o integrar institucionalmente las funciones de los bosques y ahí si se integran ver si cuál es la mejor dependencia un ministerio ambiental un ministerio de agricultura u otra dependencia eso es lo que les puedo comentar muchas gracias se me escuchó de los bosques yo cierto hero